¡Todo preparado! Bueno chicos, me voy a presentar, tengo 73 años, soy el mayor de todos los que han actuado hasta ahora, como apreciarán, es el que tiene más experiencia en esto. Me voy a decir mi nombre primero para que todos me conozcan, Pepito Luzuriaga y mi señora Esterina Reposo. Mi mamá siempre me decía, Pepito, qué inteligente que sos, cuánta luz tenés en tu cabeza. Le haces honor a tu apellido, Luz Suriaga. Y mi señora también le hace honor a su apellido, Reposo. Hoy no está por suerte. Bueno chicos, lamentablemente ustedes saben que en nuestro país hemos pasado muchas crisis, crisis económicas de todo tipo, y yo las pasé todas. Estoy acá, me ven fenómenos. Me ven fenómenos, ¿no? Hemos pasado varias crisis. Últimamente, ahora unos cuantos meses atrás, me puse a pensar. Gastamos mucho. ¿Para qué gastar tanto? Piensen. Piensen en la guita que gastamos por día. ¿Para qué? ¿Para qué? Un día me la le dije a Esterina, Esterina, estoy cansado de gastar tanto dinero. A partir de hoy me pongo en campaña para no gastar más dinero. Primera medida. Todos ustedes quieren gastar o alquilan. ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto gastan en impuestos? Díganme, impuesto inmobiliario, tasa, alumbrado, limpieza, limpieza. Te cobran de todo, de todo. Yo les dije, ¿para qué gastar? ¿Para qué gastar en estas cosas? Entonces dije, Esterina, tengo la solución. Vendamos la casa y no pagamos más nada. Y Esterina me dice, ¿no? Mira, el B. Una carpita, Plaza Montero. ¿Qué más lindo que eso? Está contentísima. La tengo, ahora está allá. Pero la tengo un poco resfriada. Porque claro, esta noche ya de la mañana, coloco un poquito. Ella quiere pintar. Ustedes saben que Esterina pinta. Y claro, me gusta pintar el sol cuando sale. Dijo, vato, hay que cancharte un poco. Pero, salvo eso, los pajaritos. No, todo eso es lindo. No me van a decir, ¿cuántos meses van ustedes a Plaza Montero? ¿Van para qué? Para ver el parque, para ver. Yo lo veo todos los días. Auto. ¿Cuánto gastan ustedes de auto? Seguro que le hacen el servi, la goma. Nafta. Cada vez que vas a cargar nafta, ¿cuánto gastan? ¿Para qué? ¿Para qué tener auto? Si acá, la flora, es cerquita. ¿Chu, qué hice? Me compré una bicicleta. Y usted diría, ¿qué haces con tu señora? Inteligente. Pepito. Inteligente. ¿Qué compró? ¿Una de esas bicicletas por el camión? No, de esas que vienen así para abajo. No. De esas bicicletas, sí. Entonces, tenina, tuve que reforzar. Pero, con un refuercito, le puse un almohadoncito. ¡Machucha! Este niño había dicho, ¿tá de esto? Y nosotros ahí con las puertas, le damos, con la bicicleta. Me he trasladado a todos lados. ¿Para qué tener auto? ¿Para qué? No, ustedes no me quieren creer, pero ustedes gastan muchísima vida. Fíjense, ustedes ya les doy dos rubros que son espectaculares. Le digo el otro. Comida. ¿Cuántos de ustedes comen carne y asado? ¿Comen carne y asado? Yo comía carne y asado. Por comer carne y asado durante la vida, tengo cuatro estén. Grasa, grasa. ¡No! No hay que comer esas cosas. ¿Usted qué es una persona de experiencia? La zanahoria. No es buena. El pepino. No es bueno. Sin aceite, sin sal, sin nada. Camagón, pepino. Esas cosas son buenas. Después van a estar hechas una pinturita. No me digan, ¿para qué comen carne? ¿Para qué cocinan y... Lentejas, 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 lentejas. Te invito a comer una lenteja. ¿Qué le ponen? Chorizo colorado, panceta. ¡No! ¡No! Las lentejas se hierven y se comen. No te hace nada. Te hace bien la intestina. Te puedo asegurar que vas a un violín. Un violín. Pero claro, ustedes no. Ustedes le agregan esto, chorizo, esto, esto, esto. Y después andan todo hinchado. No, no se hierven. Vamos a seguir. Además de comida, otra de las cosas. Todos acá, estoy absolutamente seguro, tienen celular. ¿Cuánto gastan el celular? ¿Vos que tenés cara? ¿Cuánto gastás el celular vos? ¿Seguro? ¿Seguro que gastás un fangote? Que el parfum, que esto, que el otro que tiene digital, que tengo la app, que... ¿Para qué? ¿Para qué? Sean que sinceros. ¿Cuántas veces? Sí, 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 a las ocho y media de la mañana, el desgraciado, me llama. Hola, papá, ¿cómo te va? Ya llegué al trabajo. ¡Iste el trabajo! No me importa que se te haga el trabajo. Si vos tenés que está bajando, bajando, subjumilado, no tengo que despertarme a esa hora. No, el tipo te llama. Y después, ¿cuántas veces estás hablando con un amigo? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Ché, ché, cortemos, cortemos. ¿Y por qué te hago que cortar? Porque estoy al lado tuyo, boludo. ¿Pero por qué me llamás si estás al lado mío? Entonces el celular no sirve para nada. Un amigo mío dice, el celular te sirve para cualquier cosa de urgencia. Cuando alguien tiene una urgencia, pero boludo, si alguien tiene una urgencia, si se desmayó, llamo a un médico. Si se te estáis sentando en la casa, llamo a un bombero. Pero no me llames a mí. Llama allá y ya está. ¿Para qué tiene el celular? Sea sincero. ¿Para qué? Para nada. Yo lo tiene. El otro día se lo quise tirar a mi celular, me puteó un poquito. Pero yo lo quise. Sigo. Oh, remedios. Remedios. ¿Cuántos remedios toman ustedes? ¿Cuántos remedios? ¿Cuántos gastan en remedios? Yo gastaba como dos mil macos por mes en remedios. Y eso con la obra social y todo. Prisión. La naturaleza te da todo. Vamos a ser sinceros. ¿Quién no sabe que si comés tres ajitos por día, tenés la presión regularizada, regularizada? Yo hago eso. Como tres ajos por día. Tiene algunos problemitas. Mi señora, por ejemplo, me dice, no, eso no. Bueno, algo es de pagar. Pero si no fuera por eso, el asco es perfecto. Sea sincero. O no. Pruebe, pruebe. Y la hago a la mañana. Es una cosa cuando lo comino más que casi. Pruebe. Cable. ¿Cuántos tienen cable acá? Todos, casi todos, casi todos deben pagar cable. Y algunos deben pagar por el fútbol. ¿Cuántos años hace que no salimos ni cuarto? La verdad, ¿para qué quieren ver fútbol? El fútbol se terminó. Chao. Out. ¿A otra cosa? No, muchachos. Cable no sirve para nada. ¿A quién? Lo destare. ¿A otra cosa? Escucho la radio. Golf. ¿Para qué golf? ¿Qué es el golf? ¿Qué gano yo con el golf? Yo antes he jugado al golf. ¿Para qué? ¿Qué es el golf? Pegarle a una pelotita a meterla en un hoyo. No le busquen otra cosa. El ping. Tum. Compra aquí una bolita. Haces un agujerito en el fútbol. Tum. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El golf. El golf. La bolita es lo mismo. La bolita es lo mismo. ¿Cuántas veces es el golf? No. Hay mucha gente que dice, no, yo juego al golf. Plata perdida. Sigo. Lamentablemente llevo un rubro jodido. Muy jodido. Yo sé que a alguna persona le va a quedar mal. Pero, es así. Teatro. Estudiás teatro. Díganme la verdad. ¿Para qué carajo sirve estudiar teatro? ¿Para qué? Ahí sí. ¿Para qué? Tramaturgia. Escribir, escribir libritos. ¿Para qué? No. No. Son porudeces que le meten a una vacuna. Y uno paga. ¿Para qué? Es insaciable. ¿Qué es insaciable? Pero bueno. ¿Qué cosa que hablar con? ¿Qué cosa que hablar? ¿Qué cosa que va a hacer con esa? Bien. Vacaciones. Seguro que todos ustedes durante todo el año están pensando en las vacaciones. Ir a Telado, ir allá, ir acá. ¿Alguna vez pensaron en las complicaciones que tiene salir de vacaciones? ¿Por qué no es decir salgo de vacaciones? No. Tiene que booking esto, el hotel, si hace frío, si no hace frío, si salís a la mañana, si salís a la tarde, si tomás el avión, si no tomás avión, si vas en auto, si no vas en auto, si vas en micro, si no vas en micro, si la aerolínea argentina. ¿Por qué? Al redugo ya se te vino, vas con todas las varijitas cargando, ¿verdad? Paro de 48 horas, una que te parió otra vez para atrás, llegás tarde, perdés el hotel. La tensión que te genera eso, si no fueras de vacaciones, no tenés mal que encima las trajitas, encima las trajitas. Entonces, vacaciones, borra. Vacaciones, borra. yo, mi señora me llevó las últimas vacaciones que fui mi señora estuvo cuatro meses tratando de tratando y me llevó a Jujuy que el avión que todo el fenómeno llegamos a Jujuy ay los colores del cerro que lindos los colores del cerro que preciosura me empezó a salir sangre y me pongo la preciosa me fue la mierda y no pude comer nada no comé cuatro días porque el farmacéutico de allá de Turma Marga que es el único que existe el farmacéutico dijo ah no, esto le sucede a todo el mundo no tiene que comer sangre, tiene que comer y sabe que le dio una pastilla de ajo y con joda lo estoy diciendo en serio en serio dice, no, no lo puedo tomar la presión todos los días no, no lo puedo tomar la presión todos los días bueno, no, 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 no tomamos la presión todos los días yo pensé que con la pastilla esa de ajo porque era una cosa así que la tenía que traer y iba a estar fenómeno llevo al otro día a las ocho y media al hospital mi señora me dice ¿los van a tomar la prisión? sí, no, no hay problema al lado mío tres tipos saliendo, saliendo yo digo para esto viejo ¿y vamos a ir a una salida? no, porque hay que subir más arriba y después bajar de golpe no fuimos a la salida vamos a ir más para el norte no, más para el norte no porque cada vez que vamos más arriba es peor conclusión fuimos a Jujuy llegamos a Pumamarca y a las cuarenta y ocho horas no tuvimos que volver habiendo visto que un cerro de siete colores no sé si sé pero bueno esa es la vida hay que no hay que gastar y está vacaciones o bien la hice no tienen más este problema vestimenta acá los veo todos bien vestidos todos con los cositos una loca se puso ahí una bota una fortuna chulo ¿qué tiene de raro? ¿estoy bien o no? sí estoy bien no se me ve nada estoy batando entonces vestimenta chicos usen elijan algo como esa otra nombra que se compra la zapatilla por el número me da un igual igual le da lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo y con esto más o menos voy pepinando esta es mi vida yo estoy fenómeno aunque ustedes crean que no pero yo estoy fenómeno cumpliendo mi ideal no voy a hallar nada de esto y encima Dios Dios es infinitamente inteligente nos ha dado nos ha dado algo que nos puede hacer vivir gratis de por vida yo de hecho a pesar de todos estos ahorros que estoy haciendo he logrado juntar una cantidad importante de dinero ah quieren saber cómo lo hice para mi negocio es sencillo Dios la mayoría de nuestros órganos se está hecho de a dos para qué tanto para qué tanto vos sabías que con uno alcanza y solo alcanza yo lo he echado por uno ui se acabó ¿esto qué está? yo no lo tengo ¿para qué? si es lo importante si ustedes tienen que pensar vosotros yo soy muy inteligente este momento se llama síganme yo estoy seguro que ustedes me van a seguir y lo único lo que importa es lo que es adentro la oiga es nada más que para captar el oído cuando yo necesito escuchar bien ¿qué hago? ahí no se escuchó algo chicos esa es la realidad yo lamento tener que irme pero tengo turno en el hospital me voy a sacar un riñón y con ese riñoncito hasta fin del año que viene aguanto pero ha sido un gusto ver gracias